Miércoles 2 de septiembre del 2020 Resta de fracciones ¿Qué procedimiento se sigue para restar fracciones? Tenemos una resta de fracciones con diferente denominador 4 quintos menos 1 tercio Se multiplica el numerador por denominador en forma cruzada 4 por 3, 12 5 por 1, 5 Se multiplican ambos denominadores 5 por 3, 15 Se realiza la resta y el denominador solo se recorre 12 menos 5, 7 7 quinceavos Veamos otros ejemplos 7 quinceavos 7 quinceavos